Caja de ahorros presenta a Gabriela Ledesma del Instituto Guadalupano, finalista del concurso nacional de oratoria 2019. Soy una chica creativa y perseverante, me gusta participar en programas de opinión de radio y televisión para dar a conocer el sentir de la juventud. Y creo que con educación y constancia podemos llegar muy lejos.